El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la oración, pero todavía mucho más que la oración, porque de la oración hemos hablado mucho y de hecho lo practicamos. Pero hay mucho que aprender todavía, mayormente de una virtud. La virtud es la perseverancia, es esta que tenemos aquí. Vamos a hacer un cambio. La perseverancia es una virtud, cualidad o característica del carácter, valga la redundancia, que paga muy bien en el mundo, en la vida y en lo secular, pero pocas veces tomamos en consideración cuán importante y necesaria es también en la vida espiritual. Y todavía mucho más respecto de la oración. Normalmente cuando hablamos de la oración decimos cómo el Señor siempre va a responder. La cuestión es que a veces nos responde con un sí, a veces con un no y otras veces con un espérate un tantito. Ese espérate un tantito se nos hace muchas veces una eternidad, razón por la cual flaqueamos, desmayamos o desistimos y muchas veces demasiado pronto. Cuando la respuesta es un no, no siempre nos resignamos o no siempre lo entendemos muy bien. Y llegamos a creer que puede ser una espera un tantito. Cuando, si es un no, nunca va a llegar. Bueno, el día de hoy estoy seguro que el mensaje de la palabra del Señor podrá dar respuesta a muchas interrogantes, pero vuelvo a decir esencialmente en lo que se refiere a la perseverancia en la oración. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en los tiempos que se viven la falta de perseverancia en la oración es un rasgo distintivo. ¿De qué manera? Se ora poco y muchas veces los pocos que oran no oran lo suficiente y descansan mucho más en la oración de otros. Y prueba del poco compromiso que estos mismos han tenido con la oración es que al no mucho transcurrir, incluso llegan a olvidarse de qué es lo que estaban pidiendo. Porque dejaron de hacerlo. Simplemente para en un momento determinado caer en la triste conclusión de que no recibieron aquello que estaban solicitando. Entonces, todo lo anterior, si ustedes se fijan, confirma la falta de perseverancia en la oración. Este problema es uno de los problemas más comunes en la vida espiritual. ¿Por qué? ¿Y comienza dónde? Porque si no hay oración, difícilmente, con toda la honestidad del mundo, habrá lectura de la palabra. Van unidas de la mano. Y si no hay lectura de la palabra, hay desconocimiento de cuál sea la total y completa voluntad de Dios para nuestras vidas. Si existe tal desconocimiento, obviamente no habrá la acción requerida. Eso quiere decir necesaria de parte de Dios para nuestras vidas. Y eso, ¿qué nos lleva como conclusión? Es que no sólo si no hay conocimiento de la palabra, no hay acción y no hay cambio, sino que también no hay comunión. Es imprescindible la oración, la lectura de la palabra, escucharla y obedecerla. Y cuando la comunión comienza a debilitarse, comienza a manifestarse por una falta de paz, desosiego en la vida. Y la vida misma, en la cual estamos involucrados, comienza a cobrar terrenos sobre nosotros. ¿Cómo? Con temores, con miedo, con afán, con cambios en lo que son nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros ideales. Un desastre. Y esto hay que decir para concluir este pensamiento que es particularmente así en nuestra cultura de gratificación instantánea. Estamos tan y cada vez más acostumbrados a que queremos las cosas. ¿Cuándo? Para mañana, ya ni para hoy, la queríamos ayer. Y el mundo evoluciona. Cada vez más para conceder ese deseo de gratificación inmediata. Pero las cosas en la vida, y especialmente en la vida espiritual, toman su tiempo. Un hongo, más un, crece de la noche a la mañana. Y un roble, para que se forme, necesita decenas de años. Bueno, Dios está más preocupado, y nótelo, en nuestro carácter, que en nuestro bienestar o comodidad. Está más interesado en nuestro carácter. Entonces, se manifiesta esto también, también, y ahora, yendo o volviendo a la vida de oración, se manifiesta en que queremos milagros. Ya no nos conformamos prácticamente con menos que con milagros. A veces ni los necesitamos, pero necesitamos algo mucho más simple y sencillo. Y luego de eso, hay una mediocridad en el sentido de que se quieren milagros, rápidos, fáciles, sin esfuerzo. Entendiendo que, esencialmente, el esfuerzo relacionado con la oración, es orar. Bueno, hermanos, todo esto, en general, ¿a qué nos va llevando? Nos va llevando a una desidia, y falta de compromiso, y comodidad, en nuestra vida de oración. Que finalmente redunda en qué? En aquello que nos advierte, pero con tanta claridad, nuestro Dios, a través del apóstol Pablo. Finalmente, caemos en la conformidad de o a este mundo. ¿Cuál es la diferencia? Y cada vez, la diferencia, se va haciendo menos notoria, o menos evidente. Por eso, es que vamos a tocar el tema el día de hoy. Y saben qué? Antes de ir a la oración, me gustaría, saber una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que respiraron? Todavía alcanza a decir alguien, estamos respirando, gracias al Señor. Ok. Pero algunos ni cuenta, se dan de que están respirando, y le piensan, ¿verdad? Y le dicen, ¿y cuándo fue la última vez que durmió? Espero que hayan dormido anoche y bien. Pero les advierto que ahorita es tiempo de despertar, ¿ah? Porque algunos les veo así como, ¿y cuándo fue la última vez que comieron? No una comidota así grandota, pero yo desayuné. Y por si acaso, pues un cafecito aquí había y un marranito. O sea, tan mal no estamos. ¿Usted se acuerda cuándo fue? Y con detenimiento. Bueno, ¿por qué les pregunto esto, hermanos? Porque a cómo nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar acerca de la oración, lo pone prácticamente al nivel de las cosas que ya les he preguntado. Pero no podemos ni vamos a seguir sin antes encomendarnos al Señor en la oración. Que su Santo Espíritu nos guíe a cada uno en la parte que nos corresponde. ¿Me acompañan? Por favor. Padre amado, le damos muchísimas gracias porque usted nos ama y en esta hora prueba de su amor y su palabra que nos trae, que nos va a entregar, queriendo no solo responder preguntas, sino atender a una necesidad particular en cada uno de nosotros. Yo ruego porque su palabra en toda su amplitud y profundidad pueda llegar a la mente y el corazón de cada uno de sus hijos presentes. Es en Cristo Jesús nuestro Señor que se lo rogamos. Amén y Amén. Muy bien. Perseverancia. Es interesante conocer qué significa perseverancia. Normalmente lo asociamos con diferentes términos, pero la perseverancia como tal, la palabra, significa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Ahora, firmeza. Firmes y constantes, de hecho, lo tenemos ahí en Corintios, se nos dice, o sea, sean perseverantes, que seamos firmes y constantes. Eso quiere decir que no nos vayamos ni para la derecha ni para la izquierda, que permanezcamos en el camino, en la idea, en aquello, en lo que nos ocupamos o nos hemos propuesto. Y la constancia es que no salgamos de ahí, que no quitemos el dedo del renglón. Contrario a esporádico. Y lo de esporádico gusta a muchos y tiene que ver con la facilidad, con la comodidad, con la falta de compromiso, con la falta de disciplina, con la conformidad a este mundo. Entonces, realmente la perseverancia es una palabra buena, una palabra fuerte, una palabra importante que no solo conviene conocer, pero sí conocer muy bien y procurar llevarla y no solo a nuestro vocabulario, porque a la medida que nosotros la pronunciemos o incluso pensemos en ella, vamos a reforzar la idea en nuestra mente. Pero lo que es más importante es que la apliquemos en todos los quehaceres de nuestra vida. Eso quiere decir no solo proponerse, sino actuar en hacer algo y hasta el final, hasta que se logre lo que se quiere. Bueno, en la oración la perseverancia juega un rol muy importante tan importante que nuestro Señor Jesucristo tomó tiempo para enseñar esto no solo a sus discípulos, a quienes les habló sobre el tema en diferentes oportunidades, sino también a toda la gente en general. Ahora, vamos a notar que la enseñanza, podríamos bien llamarle doctrina, significa lo mismo de la perseverancia en la oración a lo largo de todas las escrituras es consistente. Y escuchamos ahí o leemos ahí al propio apóstol Pablo probablemente llamemos a él en un instante mencionarlo en algunas de sus cartas por lo menos. Y para tal efecto les recuerdo y ustedes que bueno, el día de hoy tienen en sus hojitas el pasaje Lucas 18, 1 al 8 en dos versiones y es en la primera Reina Valera del 60 en la cual vamos a basar la palabra. Y dice el primer versículo también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ahora, cada vez que es nuestro propio Señor Jesucristo quien habla y quien nos enseña, normalmente algunas Biblias vienen con sus palabras en letras rojas. Eso es para llamar poderosamente nuestra atención porque aunque toda la Escritura es inspirada por Dios, para mí tiene un encanto especial cuando vienen palabras literales o específicas de parte de él. Le amo, es mi maestro, soy su discípulo, es comprensible y yo quiero llamar su atención de ustedes sobre este tema también. Ahora, la forma en que él enseña, él pudo haberlo dicho como por ejemplo lo dice a través del apóstol Pablo de una forma clara y directa sin muchos comentarios cuando dice orad sin cesar. Primera de los tesalonicenses, el capítulo 5 versículo 17, el anterior nos dice está siempre gozosos y el 17 dad gracias en todos. Pero específicamente el 17, perdón, dice orad sin cesar. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, él tomó un tiempo muy especial para hablar y para dirigirse a su audiencia y les voy a decir esto es también una prueba de su amor porque la forma en que él les iba a enseñar esto no fue, ya lo dije antes, lacónica como una orden o una instrucción, sino se tomó el tiempo por medio de una historia, finalmente eso es una parábola, una historia de un suceso, de un acontecimiento ubicado en un contexto terrenal para enseñarnos una verdad espiritual. Eso fue lo que él hizo. Muestra su amor, su dedicación y porque él quería que entendieran, que les entrara esta verdad. De la misma manera, el día de hoy nuestro Señor quiere que esta verdad pueda entrar a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro corazón, de manera que en adelante lo tengamos siempre presente y lo practiquemos diariamente. ¿Y sobre qué es lo que él quería enseñar? Bueno, acerca o sobre la necesidad, perdón, la necesidad de orar. Ahora, no sólo de orar, porque orar no es perseverancia, sino de orar con perseverancia. La oración esporádica, sin firmeza, sin claridad, dubitativa, cambiante, a veces sí, a veces no, no va a dar los resultados que se quieren. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros obtengamos aquello que necesitamos, incluso aquello que anhelamos y deseamos, obviamente, si es lícito, también hace la aclaración, pero él quiere que nosotros obtengamos la respuesta positiva o afirmativa a los deseos de nuestro corazón. Entonces, es con esa intención que él les enseña para darles la clave para que finalmente obtengan aquello que tanto anhelan o que desean. Entonces, les dice sobre la necesidad de orar. Primero, orar, es muy importante. La forma en que él lo dice sobre la necesidad de orar, dice, siempre y no desmayar. Veamos, la necesidad, ¿qué tan necesario es para usted el respirar? Imprescindible, no podemos prescindir de ello más la mayoría que por algunos segundos. Hay casos excepcionales que personas pueden llegar a hacerlo por algunos minutos, pero de ahí en más no podemos prescindir de ello. Bueno, veamos otro ejemplo. Porque, literalmente, aún dormidos o despiertos, despiertos o dormidos, nosotros respiramos. Dormidos, pues ya no podemos muy bien orar, pero tan importante es que él dice que hay que orar incluso de día y de noche. Simplemente es una forma de decirnos cuán importante y necesario es, tan imprescindible, tan necesario como el respirar. Si le bajamos un poquito si se quiere el tono o la fuerza y hablando con lógica, con objetividad y razonamiento, bueno, vienen las otras preguntas que le hice. ¿Cuándo fue la última vez que durmieron? Y eso nos recuerda muy bien de que el sueño es necesario y que hay un mínimo requerido de él para que funcionemos bien. Con poquito podemos sobrevivir, pero no vamos a funcionar bien. y en segundo lugar, a la larga se van a sufrir las consecuencias. Digamos que si no, lo sabré y algunos de ustedes también, no se hagan. Cuando hay falta, cuando no hay siquiera el mínimo requerido de oración en nuestras vidas, se siente. Puede que alguno no se dé cuenta, pero usted lo siente, usted lo sabe y Dios también. Otro ejemplo, la comida. Se puede vivir sin comer, probablemente hasta algunos días. Pero la verdad es que lo lógico, lo normal y lo saludable es tener una cierta cantidad de alimentos balanceados durante el día. Bueno, así de importante es también la oración sobre la necesidad de orar, la necesidad o la importancia de la oración. Así de importante es. Entonces, cualquier persona, cualquier cristiano, cualquier creyente, cualquier hijo de Dios y utiliza otras expresiones el pasaje, que no le esté dando tiempo a la oración o que la oración no forme parte de su vida, sufrirá las consecuencias si acaso ya no las ha sufrido o no las está experimentando. Cuando la falta de oración constante, perseverante, es una tónica o una constante en la vida del individuo, lo más probable es que su vida sea mediocre o insatisfactoria. Incluso puede contar con muchos haberes o con muchas ganancias, incluso podemos llamarlo logros o éxitos, pero en el fondo esa persona por el hecho de ser un hijo de Dios está conectado con Dios a través de su hijo nuestro Señor Jesucristo quien es la vid verdadera y nosotros no podemos vivir a plenitud nuestra vida si no estamos perfectamente unidos a él y esto es por medio entre otras cosas de la oración y la lectura de la palabra. De ahí nos viene el alimento, de ahí nos viene la savia, de ahí nos viene la fuerza, de ahí nos viene la salud, de ahí nos viene la energía. Cuando una persona no está orando como debe hacerlo, no significa necesariamente que no lo esté haciendo, pero cuando no lo está haciendo como debe hacerlo se nota, se nota y nuestro Señor Jesucristo quiere lo mejor de nosotros y lo mejor para nosotros, entonces por eso se tomó su tiempo en aquel tiempo y se está tomando su tiempo el día de hoy. No hay que esperar a que las cosas se pongan mal, mal, porque a veces se ponen así. hace como unas quizás tres semanas, ya ve que el tiempo huele y ni nos acordamos muy bien, pero creo que no es más de un mes. En una junta con unos pastores no sé cómo es que salió el tema de la oración y le platiqué, me preguntaron cómo estamos orando y hubo hubo una pregunta que podría interpretarse de muchas maneras por las expresiones en los rostros y la pregunta fue simple, ¿por qué oran tanto? ¿o por qué están orando tanto? Ahora, entiendo lo que se quiso decir, no es que desconocieran o no creyeran la importancia de orar y de orar perseverantemente o la importancia de la oración en la vida de la iglesia, no. Más bien atendía al hecho de que ¿qué problema tienen? ¿están en crisis? ¿se va a cerrar la iglesia ya para resumir? Y de hecho, a lo largo de estos 25 años no se imaginan ustedes cuántas veces me han preguntado ¿se cerró la iglesia? ¿dónde estás? ¿todavía estás ahí? Sí, ahí ya estamos y no muchos pero estamos bien. Bueno hermanos, no hay que orar cuando se encuentre solamente en crisis o cuando hay algún problema o alguna necesidad urgente. Jesucristo nos dice y se propone enseñarnos y a nosotros recordarnos porque no es primera vez que tocamos el tema sobre la importancia de orar y de ahora hacerlo perseverantemente. De orar siempre en todo tiempo en todo lugar y en toda circunstancia porque orar es platicar no es solo pedir y comenzando o comenzamos dando gracias sobre todo porque normalmente pregunto cada domingo o cada servicio ¿cómo están ustedes? Bien, bendecidos. Entonces, es un pueblo que vive agradecido. Amén. Y cuando platicamos lo primero es agradecerle. Hay otra cosa que muchas veces pasamos por alto y está bien que lo dejemos para nuestra oración privada el adorarle el adorarle como los enamorados que guapo que bonita que hermosa que ojitos adorarle amarle y expresárselo. Dios es maravilloso y cuando una persona está agradecida no se cansa todos los días de decirle y de reconocerle cuán hermoso que maravilloso que increíble y yo no creo y lo decimos con mi esposa en nuestras pláticas y cuando oramos me maravillo del Señor. Bueno, y también llega un punto en donde quisiera no tener que decirle esto Señor pero si no se lo digo a usted a quien se lo voy a decir también tengo una listita y comenzamos a decirle cuáles son. Entonces, si comenzamos a analizar todo lo que podríamos nosotros decirle todo lo que podríamos conversar con él todo lo que tenemos incluso guardado obviamente en realidad nos caemos o nos damos cuenta de que tenemos mucho realmente si se trata de tiempo podemos llenar mucho tiempo o ocupar mucho tiempo en platicar con él y él nos dice entonces que debemos orar siempre y agrega algo que es todo lo contrario lo contrario de siempre es nunca nunca no desmayar o nunca desmayar el Señor nos conoce y el Señor sabe de nuestras debilidades hay algunos que son bien fuertes y como que nacieron así y tienen la herencia yo creo que no soy de esa herencia pero lo he aprendido no hay que darse por vencido con facilidad hay que perseverar hay que resistir por medio de la oración también y esto es algo bien interesante cuando él no nos da o no nos responde inmediatamente y cuando se tarda y 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 a veces son años décadas en algunos casos yo no sé cual sea la experiencia personal o particular de cada uno de ustedes el Señor ha tardado décadas en algunas de sus cosas pero sabe que es lo que él estaba haciendo me estaba enseñando porque vuelvo a decir para él es mucho más importante nuestro carácter la formación de nuestro carácter porque él quiere que lleguemos a ser como quien como el vecino como nuestro Señor Jesucristo es asombroso lo que él hizo y cada vez que llega especialmente cuando llega Semana Santa y ahí tenemos que pensar yo pienso como pudo soportar todo lo que soportó en su cuerpo tanto dolor tanta vejación tanto trauma etcétera etcétera y cargar con el madero era pesado tuvo que tuvieron que ponerle ayuda en un momento dado pero así todo hasta llegar a la cruz y pudo haber muerto muchas veces antes de llegar siquiera a la cruz a ser levantado o crucificado él no solo soportó sino que aguantó tuvo la resistencia él nos enseña eso habla de su carácter de la perseverancia él tenía una meta un objetivo una tarea que iba a cumplir una misión manifestar en su carne en su vida el amor de Dios por la humanidad bueno eso es lo que quiere Dios con nosotros ya lo dije antes tercera vez trabajar con nuestro carácter por eso es tan importante para él eso aún más que nuestra satisfacción y nuestra comodidad pero por qué por qué por qué se tarda y yo pensaba bueno porque se tarda el Señor cuando se tardó simplemente confiaba y esperaba no cabe duda él quiere enseñarnos quiere trabajar con nosotros quiere forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas pero yo después veía algo que a mí me preocupó en su momento pensando que pudiera ser una suerte o forma de orgullo tomo mis tiempos en pensar mucho en analizarnos y si me preocupaba curiosamente no he sido mucho en mi vida voy a decir adulta de pedir ayudas entonces uno podría decir es que es que no la necesito adulto pero joven fuerte no la necesito no voy a andar molestando por molestar y recientemente les hablaba y uno va creciendo y platicábamos con mi esposa vamos a llegar a ser ancianos si el Señor así nos lo permite y vamos a necesitar ayuda y la vamos a pedir pero aquí viene el punto que aprendí durante todo ese tiempo a confiar en el Señor porque en aquellos tiempos hablando de juventud necesité ayuda mucha ayuda toda la que pudiera llegar les voy a decir no llegó nunca llegó al menos la que hubiera necesitado o como la hubiera necesitado simplemente el Señor me permitió sobrevivir subsistir pero sin perder la fe y la esperanza de que algún día las cosas cambiarían un periodo largo de años en que el me enseñó a depender solamente de él y eso en el presente también es un mensaje para nosotros en quien confía de quien espera usted el auxilio el carácter que el Señor nos enseña no desmayar entonces es muy importante no desmayar en nada nos enseña dos cosas y los voy a decir antes que se nos vaya a pasar por alto cuando Jesucristo nuestro Señor enseña acerca de la importancia de orar siempre y no desmayar se está refiriendo a dos cosas una la sabemos muy bien de que hay que orar y como la oración es tan importante y necesaria como el aire como la comida como el sueño por decir algunos ejemplos pero por otra parte y esta es la parte quizá más importante porque es lo que agrega de orar perseverantemente respecto de aquello por lo que oramos no olvidarnos no cambiar y eso es interesante porque si cambiamos entonces eso quiere decir que todo el tiempo que estuvimos orando antes por eso era equivocado se perdió el tiempo porque ahora le cambié entonces por lo que estoy pidiendo ahora recién empecé ahora y los cinco años pasados me equivoqué ahora si lo que usted está orando es por claridad y por conocer la voluntad del Señor bueno tendría sentido pero si usted estaba pidiendo hagamos un ejemplo cinco años por un niño y nunca llegó el niño y cinco años después empieza a pedir no mejor niña ¿me entiende? no tiene mucho sentido muy bien la importancia de la oración y como lo enseñó diciendo a él así y aquí comienza la enseñanza aquí comienza la historia aquí comienza la parábola diciendo había en una ciudad un juez ahora es interesante yo lo veía mejorcito en mi computador pero la idea de poner en gris es porque no es nuestro Señor el que está hablando aquí sino que se está refiriendo al personaje hay un personaje malo y hay un personaje bueno el personaje bueno déjeme decirle lo bueno es que nos va a representar a nosotros que había en una ciudad un juez es interesante había en una ciudad y él dice una ciudad pudo haber dicho una villa pero cuando nos dice esto de alguna forma él estaba avanzando en el tiempo y nos quería representar pero muy bien a nosotros porque una ciudad es un lugar habitado por cierto grande extenso y el hecho de que hubiese en ella un juez eso nos está hablando de que era una ciudad de tamaño o proporciones considerable porque quiere decir que había justicia por lo tanto también es lógico pensar que había policía entonces si estamos hablando de una ciudad que muy bien nos representa a nosotros que muy bien representa a Mercedes que muy bien representa a Vallehermoso que muy bien representa a Matamoros etcétera etcétera y lo que se da aquí creo y eso ya lo sabe cada uno dependiendo de su lugar de origen si le representa o no que había en esa ciudad un juez y el juez tenía unas características nada buenas dice que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres que ni temía a Dios bueno eso ya es suficiente para hablarnos de que era un juez injusto porque si no temía a Dios imagínese usted definitivamente era un juez injusto que no respetaba a las personas porque lo dice ahí literalmente ni respetaba a las personas definitivamente era un juez malo yo no sé si usted conocerá incluso podemos especular esa es la palabra acerca de que fuese corrupto y vamos a ver por qué y la pregunta usted ha escuchado ha visto ¿ha sabido de algún juez malo injusto que no le importen las personas que haga o tenga preferencia de algún tipo bueno a lo mejor no nos hemos dado cuenta pero pero los hay y los hemos conocido y me llamó bastante la atención porque un hermano en una situación difícil en una oportunidad me dice ¿me va a ayudar un juez? más o menos así que es amigo de una tía y que es un juez corrupto digo ¿cómo es eso? es que con él se puede trabajar se puede negociar y yo lo llegué a conocer en persona y luego los detalles también por las noticias una historia larga pero hermano los hay en todas partes y y nosotros sin saberlo muchas veces estamos también en manos de ellos bueno lo importante es que sigamos con la historia corrupto también y nos dice en esta historia que había una mujer buena aquí viene el personaje bueno Dios tiene nuestro señor Jesucristo un propósito al poner a la mujer como ejemplo muchos y les voy a decir usted tome lo más que pueda y sígale dando vueltas en su cabeza es un muy buen ejercicio pero lo cierto es que nos está representando definitivamente a nosotros el que fuera buena bueno sí lo era había también dice en aquella ciudad en la misma ciudad una viuda el hecho de que fuera mujer y el hecho de que fuera viuda nos está hablando a nosotros de que era una persona que pertenecía a un grupo podemos decir minoritario pero también a un grupo en riesgo o vulnerabilidad no todas las mujeres se dan cuenta muchas lamentablemente hasta que enviudecen que el viejo no era tan malo y que aunque no muy bien es mejor que él esté a que no esté y es interesante no hubo quejas no de ningún tipo pero pero mi madre reconocía no es lo mismo una mujer sola que con su esposo no es lo mismo de ninguna manera y esta mujer no solo era viuda sino que por lo que vemos ver por lo que podemos ver estaba en una situación bien desventajosa a todas luces es evidente de que no hay ni siquiera tiene familia varones en la familia un hermano si tuvo hijos no lo sabemos pero no estaban presentes o sea como si no los hubiese tenido porque no hay ni siquiera un hijo varón que la represente entonces estamos hablando de una persona en situación de riesgo una persona vulnerable y la verdad que todavía venida a menos ahora es interesante hay solo dos grupos en similitud de circunstancias en aquella época uno eran las prostitutas cuya situación era todavía mejor que la de esta viuda y un grupo el único grupo en peores condiciones o circunstancias que la de la viuda era la de la mujer que había sido repudiada y no se le había dado carta de divorcio es otro tema pero para que le podamos ubicar entonces nada fácil y que es lo que hacía esta mujer dice que venía a él no que fue venía eso quiere decir que venía de tiempo en tiempo de tiempo en tiempo incluso podría ser hasta casi a diario o semanal o un día sí un día no pero venía con una regularidad y constancia y que es lo que decía hazme justicia de mi adversario ahora es interesante pensé en un momento poner una mujer buena en dificultad o en problemas pero sabe que lo de adversidad lo describe muy bien porque es más genérico es amplio y todavía más nos dice que esta mujer pedía justicia de quién de mi adversario entonces estaba en adversidad y esto nos vuelve a confirmar la situación desventajosa en la cual estaba ella y todavía diría yo desesperada de aflicción porque tenía un adversario o sea tenía un enemigo tenía alguien que literalmente estaba atentando contra ella o haciéndole algo mal se imagina usted cómo se sentiría ella pues no era una situación de lo mejor yo creo que definitivamente esta mujer estaba no muy bien probablemente estaba entre triste y enojada y ambas cosas y todavía más cansada tener que oiga si nosotros vamos a realizar por ahí un trámite y dice ay había una línea tuve que esperar como como cinco minutos díganme si ya después de cinco minutos y ya para todo se le hace largo porque queremos ahí pasar y ya pasar y ya pasar y ya no y ella que tenía que estar yendo periódicamente y todavía no crean ustedes que llegaba ella y le avisaban al juez llegó la señora tanto tenía que hacer líneas y esperar y aunque no hubiera nadie seguro que le decían hay que se espere un rato porque lo voy a decir y este juez no era bueno era malo y quería que ya se cansara bueno y al final la historia terminó de otra manera pero lo cierto es que ella en medio de su condición desventajosa ella no quitaba el dedo del renglón y no cabe duda lo mal que se sentiría ya lo hemos dicho pero tenía una virtud perseveraba era perseverante no quitaba el dedo del renglón no se daba por vencida y él los curitos ya saben que es el juez y él no quiso por algún tiempo no dice cuánto tiempo pero por algún tiempo no quiso pero después de esto dijo dentro de sí él pensó y reflexionó aunque ni tengo a Dios ni tengo respeto a los hombres fíjese yo pensaba y usted puede echar a volar su imaginación al respecto porque él llegó a reflexionar acerca de esto podríamos decir muchas cosas como por ejemplo que finalmente el señor puede intervenir en el corazón aún de los malos como efectivamente aquí también lo hace por otra parte podríamos verlo como una actitud egoísta y banal de él que le importaba también un poquito él sabía quién él era en el fondo pero obviamente no quería proyectar esa imagen él quería verse muy bien delante de la gente ahora si su cargo era un cargo de elección pública obviamente tenía que contar con la simpatía de la gente cargo de elección pública como los hay aquí también entonces se trataba todo de política y de negociación aunque ni tengo a Dios ni tengo respeto a los hombres ya sabemos que era bien malito todo eso después de hacer cuentas a él le llevó a una decisión sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia y por eso es tan amarillo le haré justicia eso quiere decir que para nosotros y pensemos que no importa cuán oscura se vean las personas las circunstancias los cargos etcétera etcétera muchos habrán pasado por ahí si usted persevera en su fe en la oración en fidelidad en servicio si usted hace lo suyo lo que a usted le corresponde con el Señor usted no tiene nada que temer no tiene nada que temer a nadie y a nada y usted verá la luz de Cristo que le ilumine le verá a él verá la presencia de Dios y le digo lo dice y yo lo he visto entonces sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia ahora yo lo voy a decir sin embargo porque me es molesta me agotó la paciencia la verdad ya le había agotado la paciencia pero él lo piensa así no sea que viniendo de continuo no sea que vaya a seguir viniendo estaba molesto estaba cansado y ya no quería que siguiera viniendo finalmente esa fue la única razón por la cual él fue movido a hacerle justicia y ahora es interesante ella no estaba pidiendo algo absurdo ilógico no estaba pidiendo nada que la sociedad no le debiera justicia pero se lo estaba negando pero finalmente él decide hacerlo entregarla o dársela bueno la explicación la historia es una cosa y la explicación es todavía más interesante y aquí viene la enseñanza y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto todo lo malo que nosotros pensamos acerca de la condición moral de este juez o sea un inmoral nuestro señor jesucristo lo confirma en una palabra él no va a hablar mal pero con que diga esto pues puede haber algo peor que un juez injusto piénselo un juez está para impartir justicia y si es injusto pues es lo peor es malo es un bueno para nada porque no hace lo suyo está diciendo este juez que es lo peor de lo peor porque es injusto dijo y aquí pregunta y nos pregunta a nosotros y esta reflexión es muy importante y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que cree usted claro que sí si este juez malo injusto que no le temía a Dios ni a los hombres fue capaz de hacer justicia de hacer un bien de hacer lo correcto de hacer lo que correspondía por la motivación que fuera y eso nos recuerda a nosotros esto tiene asidero porque lo hemos visto otras veces en la palabra del Señor por ejemplo cuando dice si vosotros siendo malos así de plano de claro sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más nos dará vuestro Padre que está en los cielos es lo que nos está diciendo aquí y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos claro que sí por supuesto que sí pero fíjese la convicción absoluta inamovible incuestionable de que Dios hace justicia de que Dios nos va a hacer justicia de que Dios nos va a responder pero usted tiene que tener la seguridad absoluta si usted no lo tiene o no la tiene y va a pedir dudando que va a obtener nada es que yo nunca obtengo nada es que yo nunca tengo nada por eso no si yo creo pero es que a veces me canso no se cansa de comer ¿verdad? ¿y cómo duerme viera usted? es que la medicina dice que hay que dormir ocho horas por lo menos y que tengo que tener cinco comidas medianitas o tres oiga que bien se lo sabe y no sabe nada acerca de la oración lo que dice la Biblia bueno que claman a él día y noche y él nuestro señor Jesucristo les enseñó nos enseña acerca de la importancia de la oración de orar siempre y nunca desmayar la importancia de la perseverancia en la oración y él responde a sus hijos que oran perseverantemente porque eso quiere decir que son hijos pues que lee la Biblia y saben eso quiere decir que son hijos que obedecen orar sin cesar y eso quiere decir que son hijos que se están pareciendo cada vez más a su padre y a su señor en el carácter de perseverancia y luego vuelve a asegurarnos se tardará en responderles los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y un segundo para él imagínese usted pero Dios no solo es todopoderoso y a mí me gusta pensar siempre 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 mi padre que amoroso y misericordioso y luego el que todo lo sabe sabe lo que es mejor para nosotros y lo más importante y uno tiene que creerlo porque si no lo cree pues se va a dar por vencido va a flaquear va a desmayar que sus tiempos son perfectos y que en el proceso de espera él nos está enseñando él está trabajando con nosotros y hay dolor y hay dolor y hay dolor en las enfermedades pero como 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 Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito si siempre me ha respondido inmediatamente pues que fácil así que fácil verdad a la máquina le metemos ahí una monedita de oración y que nos cae ahí la petición cumplida así es bien fácil así todo el mundo sería muchos son los llamados pocos los escogidos y a esos pocos escogidos los quiere transformar así como en Marines pocos pero buenos se tardará en responderles bueno como los tiempos del Señor no son nuestros tiempos y es lógico de pensar que a veces pudiéramos nosotros sentir que el tiempo es eterno y el tiempo es algo muy relativo muy relativo porque yo miro hacia atrás y parece que fue ayer cuando conocí a mi esposa y todavía no nos cansamos de decir parece que fue ayer cuando nos dimos el primer beso parece que fue ayer cuando nos comprometimos y estamos hablando ya de 30 años y parece que fue ayer cuando llegué a Calvario y lo tengo tan claro y que celebramos yo de visita en noviembre del año 98 el año 98 Thanksgiving acción de gracias hacía un frío y había un hermano no está el hermano Andrés que es de los más antiguos había un hermano que le dijeron ¿quién va a traer el pavo? yo lo traigo no era Maclovio el nombre pero tenía un nombre raro y trajo el pavo muerto pero todavía traía las plumas y las patitas y las garritas y todo pregúntenle y parece que fue ayer un minuto o dos o tres bajo el agua ¿cómo lo ve? es una eternidad y los novios llevan media hora una hora y ya nos tenemos que separar llegué hace cinco minutos papá y la mamá no mi hijo te llegó aquí hace como tres horas ya vayas a su casa a mí nunca me dijeron eso quiero decir pero si parecían cinco minutos el tiempo es relativo y Dios sabe que nuestra percepción del tiempo puede nublar nuestros pensamientos y nuestra razón entonces es la razón porque él agrega hermosamente una promesa dice os digo que pronto 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 papá vamos a llegar ya falta poquito vamos a llegar falta poquito vamos a llegar falta poquito de repente usted mira para atrás y el papá le dice despierta despierta ya llegamos y el niño no lo puede creer y grita y brinca de alegría bravo te espere es pronto y cuando le llegue usted no lo va a creer y usted va a decir ay que maravilla es maravilloso es que es maravilloso nuestro Dios lo único que tenemos que hacer es orar y perseverar en la oración ah pastor pues se dice bien fácil debemos perseverar en la oración se dice fácil sí pero yo le voy a agregar el día de hoy que nos puede ayudar para ser perseverantes en la oración y fíjese que que verdad es los consejos que le voy a dar porque se dice fácil pero es una disciplina y yo le voy a dar tres consejos creo que ahí están primero de todo saber que Dios es diferente al juez de la parábola aunque él puede darnos la respuesta lo mismo como hizo el juez pero Dios es diferente ¿qué significa esto de que Dios es bueno? el juez era malo Dios es bueno Dios es siempre bueno y todos sus planes y deseos y acciones para mí son buenos entonces si usted sabe esto usted no tiene por qué dudar en ningún momento no importa qué esté sucediendo recuerde Dios me ama Dios es todopoderoso Dios es bueno es siempre bueno y todos sus pensamientos son de bien para mí y a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien entonces sépalo pero sépalo profundo grábelo a fuego en su corazón segundo debe creer en lo justo de su petición porque estamos hablando de usted está pidiendo algo y le está diciendo que persevere que ore siempre bueno recuerde la viuda tenía una convicción profunda de que lo que estaba pidiendo era justo pedía justicia no estaba pidiendo un favor estaba pidiendo si se quiere lo propio lo que le correspondía cuando usted tiene seguridad usted cree que lo que está pidiendo a Dios es justo es válido es lícito incluso conveniente usted no va a desistir es como pedir justicia quien se va a cansar y quien va a cambiar en su petición si lo único que está pidiendo es justicia o sea es justo eso y en tercer lugar lo que le va a ayudar a usted para ser perseverante en la oración es tener convicción de que la respuesta va a venir saberlo le ayuda a ser perseverante a no desmayar incluso en el proceso usted irá ganando cosas porque su carácter se irá formando usted adquirirá paciencia disciplina perseverancia incluso resiliencia pero eso a través de la convicción de que la respuesta va a venir y que nos dijo nuestro señor Jesucristo que nos enseña que si aprendemos la importancia de la oración y a orar siempre y no desmayar a ser perseverantes a mantenernos firmes ni para allá ni para acá y constantes ser perseverantes en la oración él nos va a responder Dios y cuando lo va a hacer pronto eso quiere decir más pronto que tarde en el tiempo de él pero él nos da esa satisfacción pronto hay un versículo en la palabra del señor que ayuda a entender esto de tal manera que ahí me mantuve salmo 27 13 dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes o sea en este mundo y luego dice aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová es lo que yo hice y es lo que les invito a ustedes también acompáñenme vamos a tener un instante de oración incline su rostro y vamos a orar al señor yo no sé cuál o cómo es o ha sido su vida de oración lo único que sí sé es que puede mejorar siempre puede ser mejor si por el contrario usted ha batallado ha experimentado estas altas y bajas faltas de firmeza faltas de constancia en suma de perseverancia pero usted quiere que eso que cambie quiere que eso cambie y a lo mejor necesita extra ayuda yo le invito porque pueda pasar al frente para orar por usted y para que la congregación en su lugar también pueda acompañarnos pero especialmente si hay alguien que dice mi vida de oración no es lo que debiera hacer y yo quiero consagrarme al señor consagrar a él mi vida dedicar mi vida en tiempo de oración si alguno de ustedes mis hermanos batalla yo le invito que pueda pasar al frente vamos a orar y vamos a suplicar la unción del señor en aquello en que usted no ha podido no puede controlar que definitivamente ha sido o es más allá de sus fuerzas usted ya sabe lo que Dios lo que nuestro señor quiere se puede inclinar su rostro donde se encuentra vamos a orar la oración es breve pero significativa usted puede confirmarla en su mente en su corazón o a una viva voz diciendo amén en lo que usted se identifique pero lo más importante de todo es su propia oración padre amoroso en esta humilde oración mi Dios le pedimos la gracia de la perseverancia en nuestra vida de oración reconocemos señor que a veces es fácil desanimarnos cuando nuestras peticiones no parecen ser respondidas de inmediato sin embargo señor le pedimos que nos conceda la fuerza interior para persistir perseverar en la oración confiando en que sus planes son perfectos y que sus tiempos son sabios padre ayúdenos a comprender por favor que la oración no solo consiste en pedir sino también en escuchar su voz en la quietud de nuestros corazones permítanos aprender de usted a través de la oración constante a ser más pacientes comprensivos y amorosos en nuestras vidas diarias padre compasivo que nuestra vida de oración sea un refugio en momentos de adversidad y una fuente de alegría en momentos de gratitud fortalezca le rogamos nuestra fe para que nunca dudemos de su presencia amorosa en nuestras vidas encomendamos a usted nuestras preocupaciones y anhelos y deseos y sueños sabiendo que usted está siempre dispuesto a escuchar nuestras súplicas nuestros ruegos finalmente padre le pedimos que en su infinita sabiduría nos guíe y nos dé la perseverancia para seguir buscándole en la oración confiando en que su amor incondicional nos sostendrá en todo momento en el nombre de su hijo nuestro amado señor jesucristo oramos amén y amén que el señor les bendiga mis hermanos y les animos entonces a que de hoy en adelante persevere en la oración amén amén